Entra y vota ahora por tu favorito o favorita a telemundopr.com Él es el participante número uno, Daniel Ocasio Aquí está el participante número dos, David Robles Cerrando con Mayra Sánchez Entra ahora y vota en telemundopr.com Mira, mi amigo de productor de Hexatlón me sigue llamando Estuvimos hablando ayer como 12 horas en la noche Porque quiere que yo vaya a la próxima ronda Y me está dando videos exclusivos de lo que pasa detrás de las cámaras Mira esto, mira esto De todos los juegos que hemos perdido el de ayer Eso dolió, a mí me dolió Horrible, bastante Hoy nos levantamos pensando todavía en el juego de ayer Nos dio un poquito de coraje al haber perdido Y cómo perdimos también Vaya Jaime, lanza Jaime No señores Aquí está el rayo azul El hombre que rompe la barrera del sonido Aquí está Fran de la Cruz Viniendo de atrás el equipo azul Irá por primera vez en la sexta temporada Al tablero del dinero Ya no podemos seguir perdiendo, Dios mío Yo ya hay que darnos dos galletas Despertarnos y se acabó Así que desde hoy, hoy tenemos que no ir con todo Ya ahora tenemos que buscar más Y ir con todo eso también Exatlón Y ahora me voy con Apuesta Quiz por 200 dólares Gracias a DirecTV Mira, nadie se aburre con DirecTV porque ellos están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y deportes en vivo Escucha bien, tienen una oferta sin sorpresas 50 pesos con el vivo incluido Así es, servicio HDDVR, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo Todo esto en instalaciones en 48 horas garantizado Llama ahora, DirecTV enfocados en tu entretenimiento Llama al 787-620-5220 Bien fácil Llama hoy al 787-620-5220 Y disfruta de DirecTV Bueno, aquí tengo a Yesuán Yesuán, ¿cómo está? Vienes de la clase de graduanda Perfecto, y por acá tengo a Jan ¿Está bien? Muy bien, ¿andás con la clase también? Sí Muy bien Muchachos Este juego está chévere porque desde un principio ya a ustedes yo les voy a regalar 200 dólares Ahora, Yesuán y Jan Yo tengo 5 preguntas Por cada pregunta ustedes van a apostar 40 dólares Si me la contestan correcta, yo les devuelvo los 40 para atrás Si no, se los doy a Ivana ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí Jan, apuéstate 40, vamos con la primera pregunta ¿No quiere apostar? Tiene los 40 Muchachos, buena suerte Apuesta quiz Silencio total Nos fuimos Primera pregunta Dice ¿Cuál de estos fue el animador principal del programa Noche de Gala? Transmitido por Telemundo Puerto Rico A. José Miguel Agrelot B. Juan Manuel Lebrón C. Eddie Miró Ustedes no habían nacido para eso Ellos no habían nacido todavía en el Ajax Noche de Gala La B La B Juan Manuel Lebrón ¿Dónde hacía Noche de Gala? ¿Aquí o en el otro estudio? Allá Decía, el animador decía Esto es Noche de Gala Ahí con ustedes Había unas bailarinas ahí Bien chévere Hacía así Hacía así Hacía así Hacía así Hacía así Hacía así un querendón de Puerto Rico Y yo la admiro mucho La A la B o la C La C La C Eddie Miró ¿Estás seguro? La C Sí Y eso es Correcto Nuestro Eddie Miró Le devolví los 40 Gesuan Apueste 40 Bueno Este estudio Se llama el estudio Eddie Miró Como honor a Eddie Miró Que estuvo tantos años aquí Tanta gloria le dio a Telemundo Saludos a Eddie A su esposa Y allá a toda su familia De acá de Barte De Puerto Rico Gana Que yo lo admiro mucho Saludos a Eddie Te admiramos mucho Y bendiciones Vamos para la próxima Dice así Ajá ¿De qué año es la película francesa? La muerte De un femme De femme La muerte De un femme A A 1905 B 1995 C 1953 La muerte De un femme La C La C Y eso es Correcto Tiene los 40 Para atrás Gesuan Apueste 40 Para Vamos a la otra Dice por ahí Ajá ¿En qué película Fallecieron trágicamente Tres actores Debido a un accidente Con un helicóptero? A Steel B Twilight Zone Movie O C Shark La A La B o la C ¿Cuál? La A Y eso es Incorrecto Se quedó Ivana con ella Apuésteme Jan Apuésteme 40 más Viene 20 20 20 más ¿Ah? Ok Vamos a la próxima pregunta Dice Ajá Esta es la que me gusta a mí ¿Cómo se llama el personaje principal de la popular serie? Squid Game Oye Que bien Que bien Que cada día me está ganando el inglés Squid Game A Xiong Jijun La A La B Y adianto Han Minho Y la C Wang Jong-Hu A La A La B La C ¿Tú las has escuchado? Nos vamos con la A ¿Cómo se dice la A? Xiong Jijun ¿Cómo? Xiong Jijun No, no Lo voy a decir Xiong Jijun A Xiong Jijun Es la A Es la A Y eso es Correcto Y verificamos A ver Señores y señores Próxima ¿Cómo? Apuéstate 40 Apuéstate 40 ¿Cómo se llama la actriz Que interpreta el personaje de Linda En el programa Raymond y sus amigos A Mónica Pastrana B Norwin Fragoso C Yoali Filipetti De Linda Linda Linda, Linda La A La B o la C La C Yoali Filipetti Y eso es Correcto Le devuelo Le devuelo lo echado para atrás Se acabó esto Contamos 20 40 60 80 100 120 140 160 180 180 La ñapita Voy a dar una pausa Vengo allá Este Puerto Rico gana Al estudiante Vamos allá Vengo rápido Vengo en vivo Vengo acá Hora Vengo Gao